¿Cuál es el motivo de esta marcha que están realizando aquí? Esta marcha que estamos realizando es con el objeto de que las autoridades nos tomen en cuenta porque el valor de la leche no nos pagan lo que el gobierno autorizó a 42 centavos. Ahora los que transportan la leche nos están queriendo pagar a 35, a 30, al gusto de ellos. Entonces que eso debe la autoridad entender y tomar cartas en el asunto para que el propietario ni tanto el negociante como el que procesa la leche nos paguen un precio legal que es los 42. Eso es todo. O sea, esta manifestación es como el objeto de llegar a que las autoridades entiendan lo que pedimos. No estamos pidiendo algo que no debe de ser sino lo justo. Eso es todo. ¿De qué lugares usted ha podido advertir que están aquí? Nosotros, principalmente yo pertenezco al sector de este caujino. San Gerardo está presentando Hernández y así de todos los sectores hay mucha gente. Pero pedimos de que nos tomen en cuenta porque de tal manera no tenemos ya ni para pagar al empleado. Si no hay nada. Es una medida preventiva para que el gobierno y los restos de autoridades nos tomen en cuenta para que ellos, en una forma ordenada y normal, ordenen a los que tienen las plantas, ordenen a los que transportan leche, que sea un precio legal de los 40 centavos y que no tenemos ningún problema. Entonces ahí el productor tendría como trabajar. De lo contrario no tenemos ni como alimentarnos ya porque de eso vivimos. También, bueno, yo he escuchado de las plantas de enfriamiento, que decían que podían poner en cada sector una planta de enfriamiento y que nos iban a comprar la leche. Pero de eso tampoco se ha hecho efectivo nada, nada se sabe. Decían que iban a pagarnos a los 40 centavos que iba a comprar el propio gobierno, pero de nada ha quedado en nada. ¿Desde dónde han recorrido hoy día? Hemos recorrido desde el cruce de Cumbe hasta esta entrada que es Atarque. Todos hemos regresado y hemos vuelto. Eso es todo lo que le puedo comentar. Es una marcha pacífica. Es una marcha pacífica, de ningún momento. También dependiendo de los señores policías, que también sí se han portado decentes, no han molestado. Un momento hubo en que empezaron a tratar mal a las personas, pero actuaron después bien. No hay ningún problema con ninguno, ni se trata de eso. Lo que se trata es de que las autoridades entiendan lo que pedimos. ¿No es político eso? No, aquí no hay política. Aquí todos somos campesinos, trabajadores. Ningún político, algún político que llegue, tiene que salir enseguida.